¡Hola mambeadoras y mambeadores! Hoy vamos a preparar este turrón con un sabor muy parecido al de los huesitos, sin gluten, sin leche y sin azúcar. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es tostar los frutos secos. Yo he comprado las avellanas tostadas y voy a tostar las almendras. Vamos a ponerlas en una sartén a fuego alto y vamos a ir removiendo hasta que empiecen a cambiar de color. Tenéis que remover a menudo para evitar que se quemen. Cuando veamos que cambian de color levemente, bajamos el fuego a fuego medio y vamos a remover sin parar hasta que estén tostadas. Os recuerdo que tenéis todos los ingredientes y cantidades en la descripción del vídeo, el desplegable de abajo a la derecha. Cuando las almendras estén tostadas, reservamos. Vamos a partir las tortitas en trocitos pequeños. Yo estoy usando tortitas de arroz y quinoa. Podéis utilizar también arroz inflado, aunque yo no lo he encontrado sin gluten. Si queréis podéis partirlos a trocitos más pequeños. Yo los he dejado así para que crujan más. Nos aseguramos de que no haya ningún trozo demasiado grande y vamos a reservar. Ahora vamos a triturar las avellanas y las almendras. Yo lo voy a hacer en la mambo. La añadimos a la jarra con las cuchillas y vamos a programar. 10 segundos a velocidad 9. Ponemos el resultado en un recipiente y reservamos. Añadimos a la jarra el xilitol y la bebida vegetal en polvo si habéis elegido esta opción. Y vamos a triturarlo a velocidad turbo para que el xilitol se pulverice. Yo tapo la tapa con un paño para que no salga el polvo blanco por arriba. Bajamos el polvo de la tapa y de los lados de la jarra y vamos a despegar un poco del fondo de la jarra. Si no tenéis robot, lo podéis hacer con alguna batidora que traiga el utensilio para triturar muy fino. También lo podéis hacer sin triturar el xilitol, aunque el resultado final va a quedar un poco arenoso. Añadimos el aceite de coco en estado líquido. Si hace frío es necesario que lo calentéis un poquito antes. Y vamos a mezclar todo durante un minuto a velocidad 3. reservamos la pasta que se ha formado. Ponemos un recipiente dentro de una olla con dos dedos de agua y vamos a añadir el chocolate a trocitos pequeños y la pasta que habíamos formado anteriormente. Ponemos a fuego alto y cuando el agua vaya a empezar a hervir retiramos del fuego. Es muy importante que lo hagáis en este momento para que el chocolate no se sobrecaliente y se nos estropee el turrón. Dejamos dentro de la olla con agua caliente pero retirado del fuego y vamos a remover hasta que esté completamente derretido. Esto nos va a llevar varios minutos. Cuanto más pequeño cortéis los trozos de chocolate más rápido van a derretirse. El resultado tiene que ser un chocolate completamente fino, sin trocitos. Gracias a que hemos retirado el agua del fuego vamos a obtener una mezcla de chocolate líquida y fina. Si el chocolate llega a sobrecalentar se hubiera solidificado y formado una pasta. Como veis aquí ya hemos conseguido una mezcla de chocolate sin ningún trocito. Es el momento de formar la tableta de turrón. Lo primero que vamos a hacer es poner una capa fina de chocolate en el fondo del molde. Esto es simplemente para que después nos quede más bonito. Y al chocolate vamos a añadirle el resto de ingredientes. Yo le voy a añadir primero las tortitas y voy a remover hasta que queden completamente integradas. Por último añadimos los frutos secos triturados y mezclamos. Es importante que todo esto lo hagáis con el chocolate dentro del agua caliente para que no se solidifique. Y es también muy importante que no entre agua adentro porque nos va a estropear el turrón. Echamos por encima de la capa de chocolate que habíamos preparado antes. Extendemos bien para que el turrón tenga el mismo grosor por todas partes. Limpiamos los bordes y reservamos en la nevera hasta que endurezca. A la hora de desmoldar vamos a abrir un poco los lados para que el chocolate se despegue. Como veréis es bastante sencillo despegarlo. Hacemos una leve presión con los dedos en el fondo para despegarlo también del fondo. Y ya solo nos queda darle la vuelta y desmoldar. Así ha quedado nuestra tableta por fuera. Vamos a ver cómo está el interior. Queda bastante crujiente y suave. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo? 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 Gracias.